Pasamos a la segunda entrevista aquí en Unnoticias. Nos acompaña Viviana Briones, psicóloga y terapeuta ocupacional para hablar sobre el trastorno del espectro autista. ¿Qué tal, Viviana? Buenos días y bienvenida a Unnoticias. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para nosotros poder participar de este espacio. A ti, Viviana. Bueno, para empezar la entrevista, con la pregunta de Cajón, ¿qué es el TEA y cómo se diagnostica? Ok, bueno, el TEA es un trastorno del neurodesarrollo de los niños que se caracteriza principalmente por la falta de comunicación, problemáticas en la socialización con las demás personas y por rutinas repetitivas que se presentan en el niño. ¿Cómo se diagnostica? Pues es un poco complejo porque al principio parece que todos los hitos del desarrollo del niño se van desarrollando con normalidad, pero al año medio, dos años, se presenta como una desconexión y comienzan a decir los papitos, bueno, mi niño hablaba, mi niño hacía esto, pero ahora no. Hay mucha gente que dice, ah, pero el papá era así, espérate hasta que pueda desarrollar más, pueda mejorar el habla, pero eso ya es un alerta y para eso nosotros tenemos que comenzar a hacer un análisis. Viviana, ¿de pronto en este aspecto sería como que confunden con que el niño es introvertido? A veces, o que tiene problemas de lenguaje. El autismo se confunde con muchos otros trastornos como los problemas de lenguaje, el trastorno pragmático de comunicación social y muchos más. Por eso se confunde bastante y es precisamente la importancia de una intervención oportuna para poder dar un diagnóstico eficaz. Para eso los papitos tienen que llevarlos a los niños a un neuropediatra, el cual va a comenzar a redirigir hacia actividades y terapias que el niño requiere para poder desarrollar las habilidades y determinar cuál en sí es el diagnóstico, porque no todo es autismo. Eso sí quisiera que quede un poco claro, porque se presentan problemas de conducta y ya dicen que es autismo. No habla, es autismo. Entonces hay que hacer un análisis eficaz. Para eso es una intervención oportuna. Importante lo que mencionas, Viviana, y también he escuchado que saben pues como que dar similitud entre Asperger y autismo. Algunas personas piensan que es lo mismo. En ese sentido, pues, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, en primer lugar, es buena esta oportunidad para dar a conocer que el término Asperger ya no se lo utiliza, más bien se lo ha encasillado dentro del espectro autismo desde el 2018 como autismo de alto funcionamiento o autismo nivel 1. Entonces eso para que quede un poco claro, porque tienden a confundir a las familias. Entonces es necesario poderse actualizar y desde el 2018 este término cambió a autismo de alto funcionamiento o autismo de nivel 1. Bien, en ese sentido, pues, si una familia acaba de diagnosticar a un miembro de su hogar con TEA, ¿qué deberían tomar en cuenta para que, pues, tenga una mejor calidad de vida? ¿Qué estrategias pueden ser útiles tanto para padres como cuidadores? Bueno, primeramente, no están solos. Siempre hay un equipo que va a estar atrás de las familias para poder brindar ese apoyo que requieren, tanto emocional como la parte operativa. A eso me quiero referir con que necesitan contar, buscar un sitio donde se les pueda dar la orientación adecuada, porque es muy comprensible que les dan un diagnóstico como esto y el estado emocional de toda la familia se viene hacia abajo. Entonces necesitamos primero tener una familia estable y que requiera el apoyo necesario con terapias, médico profesional, que sea el que diagnostica realmente si el niño tiene o no tiene autismo. Y por eso se necesita también que la familia sea constante, porque en muchas ocasiones no lo son y lamentablemente se dejan llevar por lo que dicen los vecinos, los amigos y no buscan la ayuda profesional. Así es. Y bueno, en el aspecto de la terapia ocupacional, ¿cómo ayuda a personas con TEA tanto en el desarrollo de habilidades diarias y sociales? Bueno, esto es muy importante porque recordemos que una de las características principales de los niños con autismo es la poca socialización. Entonces la terapia ocupacional ayuda mediante actividades recreativas poder y que los niños se relacionen con otros, poniendo normas que comiencen a respetar sus turnos, que aprendan a compartir, que aprendan a ser empáticos con sus compañeritos y poco a poco se puedan ir desarrollando de manera autónoma hasta lograr ser independientes, llegando incluso a ser incluidos en escuelas sin ayuda de maestras sombras y más adelante en una vida adulta a una inclusión laboral eficaz. Viviana, ¿qué tipo de terapias alternativas también son de mucha ayuda para las personas con TEA? Bueno, en este caso la musicoterapia ayuda muchísimo para que los chicos puedan desensibilizarse al momento de tener problemas auditivos porque hay una, sensorialmente hay una alteración auditiva, entonces los ruidos afectan y por eso es que se tapan los oídos para no escuchar, pero la terapia musical los ayuda a desensibilizar gradualmente. La equinoterapia también ayuda para poder tener esa conexión con el caballo en este caso. La canoterapia en nuestro centro, en Fisiología Kicks, tenemos una perrita de compañía, ¿no? Entonces cuando los niños con autismo se ponen un poco, se ponen ansiosos, llevamos a nuestra perrita para que ellos se contacten con el animalito y puedan bajar esos niveles de ansiedad y así en casa podrían aplicar esa técnica alternativa para que los ayude. Así es. Viviana, tanto niños con TEA como adolescentes, hasta el día de hoy hay barreras y acoso que sufren estudiantes con discapacidad en el sistema educativo. Hace poco, por ejemplo, vimos que salió a la luz el caso de un adolescente de 17 años de un colegio privado en Quito que sufría bullying por parte de alumnos y docentes. ¿Por qué sigue ocurriendo esto? ¿Por qué aún no hay esa inclusión y empatía que tanto se fomenta? Lamentablemente, aún no hay esa sensibilización que se requiere en nuestro país para poder abordar no solamente el autismo sino todas las otras discapacidades existentes y es el desconocimiento, el no conocer que se los debe de tratar como cualquier otra persona con sus limitaciones, pero recordando que son seres humanos y que también sienten, tienen emociones y aunque no lo crean, ellos comprenden porque son muy perceptivos de que alguien nos está lastimando. En nuestra consulta siempre llegan nuestras mamitas que les han cerrado las puertas en muchas escuelas, pero lo que les pedimos es que no se rindan porque hay muchos que sí se rinden y dicen no puedo más. Tenemos que hacer un llamamiento a toda la comunidad, alzar las voces y decir basta. Nuestros chicos sí pueden trabajar, pero démosle la oportunidad. Para eso también se tiene que dar de parte de los terapeutas sugerencias a las escuelas de cómo poder llegar, dar talleres de sensibilización para el trato como persona a estos niños. Entonces poco a poco si hacemos una cadena se va a poder dar este cambio. Mientras tanto no lo podemos hacer si nosotros solamente pensamos en seguir una currícula, seguir las directrices que nos está dando el Ministerio de Educación y no poder hacer un cambio desde adentro. Desde adentro comienza, desde las familias. Entonces, si yo le enseño a mi hijo a tratar mal a una persona que tiene alguna limitación, ¿qué tipo de persona estaremos criando? Pero si decimos vamos, ayúdalo, incluyelo, va a ser mucho mejor. No podemos decir que las escuelas son inclusivas cuando se está dando este tipo de problemáticas. Bien, Viviana, dentro del sistema educativo pues también hay ciertas causas por la falta de capacitación y hemos también pues avanzado en este tema o no. Se avanza, pero aún falta lamentablemente, ¿no? Porque es complicado, también me pongo del lado de las docentes, o si nos están escuchando los docentes no estamos achacando, pero sí pensar que hay muchos niños, hay un aula con 40, 35 estudiantes, y cada uno es un mundo propio, y dentro de esta aula existen dos o tres niños que tienen conductas disruptivas, entonces es un poco complicado poder seguir estas directrices, estas capacitaciones que nos han dado el Ministerio de Educación o cualquier otra institución que nos ayude a trabajar sobre la sensibilización. Pero necesitamos tratar de hacer como que un paréntesis y buscar ayudas, para eso tenemos dentro de las instituciones educativas, los DC, que quienes pueden ayudar o intervenir en los casos necesarios dentro de los salones de clase. Entonces necesitamos fortalecer todavía esa parte que todavía está ahí como que latente y nos falta sacarlo adelante. Por supuesto, excelentes recomendaciones, Viviana, y queremos también pues agradecerte que hayas estado aquí en Unoticias con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.